Jukumon es uno de los personajes más populares de la franquicia de Digimon, especialmente si hablamos del que pertenece al universo de Digimon Tamers. Cuyo anime salió al aire en 2001 e inspiró una enorme cantidad de productos. Entre ellos, Jukumon Sound Release, de lanzamiento exclusivo en el mercado de Bandai Asia. Hecha de material PVC y ABS, esta es probablemente una de las figuras más grandes de la franquicia, al menos de aquellos años. Mide 31 centímetros de alto, cuenta con su escudo AEGIS y, a pesar de su tamaño y resistencia, recordemos que este producto tiene casi 20 años en el mercado, por lo que en la mayoría de las figuras que se encuentran en venta, la pintura se ha desgastado, principalmente el rojo de la lanza y las partes amarillas de la armadura, dándole un aspecto pegajoso o como si se estuviera derritiendo. La capa está hecha de tela, facilitando que se ensucie o se arrugue, pero dándole un aspecto más natural. Sin embargo, el mayor atractivo de esta figura es que viene acompañada de la réplica de un D-Arc dorado, cuyo tamaño es similar al de su contraparte en versión Tamagotchi y la famosa carta de Digievolución. Como su nombre lo indica, este Jukumon es capaz de emitir sonidos, y esto solo se logra al momento que deslizamos la carta por el D-Arc, lo que los convierte en una especie de mini control para reproducir los diferentes sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo mismo que tuvo una distribución limitada, no es una pieza fácil de conseguir, pero tampoco es imposible de encontrar. Sin lugar a dudas, es un gran elemento para agregar a tu colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!